Darwin Morales Darwin Morales Darwin Morales Es que en todo parche nos va a estar agiloso Cuando se reúne el parche entra la conversación Él se cree un superhéroe y ahí mismo entra en acción Que se agarró con Tarzán, con Batman Robin y el Guachimán Que le compone a Ricardo Arjona, que jugó fútbol con Maradona Que se voló de la gorgona y que tuvo sexo con Madonna Picado a loco, picado a loco Así le dicen picado a loco Picado a loco, picado a loco Él habla mucho y actúa poco Picado a loco, picado a loco Así le dicen picado a loco Picado a loco, picado a loco De muy parado, pero a la hora de probar A todos le saca el cuerpo, de boca quiere ganar Picado a loco, picado a loco Así le dicen picado a loco Picado a loco, picado a loco Él habla mucho y actúa poco Picado a loco, picado a loco Puro baboso, puro baboso Picado a loco, picado a loco Tiene ganando del amparoso Picado a loco, picado a loco Hasta picado a que es grasoso Picado a loco, picado a loco Y que es amigo en los peligrosos Picado a loco, picado a loco Así le dicen picado a loco Picado a loco, picado a loco Él habla mucho y actúa poco Picado a loco, picado a loco Así le dicen picado a loco Picado a loco, picado a loco Él habla mucho y actúa poco